Las canciones, yo quiero que nuestro compañero Héctor le lleve un mensaje, una canción, al país y a este pleno. Cuando lloras por las veces que intentas... ...las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazo El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la pandemia Gracias, señor Tiene la palabra... Señor Ginés Bolligal de Jiménez La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com